Francisca se encontraba en un centro comercial con su bebé Gennaro, pero lo mejor de todo fue que a Gennaro le dio hambre y él estaba tomando seteteros mientras su mamá lo llevaba en su carriola por el pasillo, hasta que se detuvo para darle de comer mejor. Pero ella asegura que Gennaro es un bebé muy cómodo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.